De acuerdo con RCI, compañía líder en negocios de intercambio de propiedades vacacionales, México ocupa el segundo lugar a nivel mundial en la comercialización del producto, pero los mexicanos no cubren ni una cuarta parte de las ventas. El vicepresidente de Desarrollo de Negocios de la firma, Juan Ignacio Rodríguez Larrain, refiere que de acuerdo a números que aporta Datatur, el sistema de contabilidad de la Secretaría Federal de Turismo, Cancún crece 10% en arribo de turistas de 2011 a 2012. El directivo turístico señala que la tendencia se mantiene para el primer bimestre del año, con un crecimiento para enero y febrero de un 15%, pero cuando se habla del tiempo compartido, las cifras se disparan y habla de un excelente año. Las expectativas de RCI en cuanto a tiempo compartido para el 2013 es ya regresar a los mismos números que teníamos en el 2013, digo en el 2008, y esto quiere decir que vamos a llegar a una venta cercana a los 4 mil millones de dólares en tiempo compartido en México. Recuerda que el crecimiento del sector desde 2010 es de un 10% anual y que el país es el segundo a nivel mundial en el segmento de la propiedad vacacional, solo detrás del mercado estadounidense de Orlando, en la península de Florida. Y sin duda alguna yo diría que es el primer lugar a nivel mundial en términos de calidad. El Caribe mexicano en términos de número representa entre el 30 y el 35% medido ya sea en unidades vendidas o en dólares vendidos. En cuanto al número de los mercados emisores que se han recuperado, Juan Ignacio Rodríguez dice que hay un incremento en el número de compradores sudamericanos, sobre todo de Brasil, Colombia, Chile y Perú. Puntualiza que el 75% de los compradores eran estadounidenses y canadienses, un 24% mexicanos y el restante 1% de diferentes nacionalidades, aunque la tendencia es a tener mayores compradores del cono sur. En el 2008 se vendieron alrededor de 190 mil unidades, el 2012 estamos a un mes de sacar el libro informativo, en donde estimamos que el número de unidades fueron 175 mil y estamos proyectando para el 2013 que estaremos cercanas a las 200 mil unidades. El valor de las unidades va dependiendo de las plazas, en el caso de Cancún tenemos un promedio alrededor de 19 mil dólares por unidad. Detrás de la cámara, Giovanni Tamayo, en el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.